La huelga general convocada para hoy en Cataluña por los sindicatos ha tenido un seguimiento más que elevado en muchos sectores y hasta ha habido piquetes de barrio o ciudad organizados en comités de huelga local. Se han llevado a cabo movilizaciones en defensa del paro en calles y polígonos industriales. Ha ocurrido en polígonos de Lleida donde se ha forzado el cierre de algunas empresas. El pequeño comercio por otro lado ha sido cerrado en un muy alto porcentaje en las principales poblaciones de Cataluña. Mientras que en Barcelona el transporte público ha funcionado con servicios mínimos en hora punta. Cataluña afronta este martes un paso general en protesta por la actuación policial del pasado domingo 1 de octubre durante el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Dos días después del referéndum independentista y legal Cataluña ha funcionado hoy a medio gas por la huelga general convocada por sindicatos minoritarios. Prácticamente todas las escuelas catalanas han cerrado sus puertas ante la falta de alumnos. El presidente catalán Carles Puigdemont ha pedido a la población que no se deje llevar por las provocaciones y ha pedido una jornada de protesta democrática, cívica y digna. Los puertos de Barcelona y Tarragona tienen paralizada su actividad tanto marítima como terrestre. Mientras tanto se extiende la presión a la policía y a la guardia civil en numerosos puntos de Cataluña.